Son dos años donde no ha rendido cuentas. Él está obligado por estatutos a que cada dos meses máximo nos haga un reporte financiero por el secretario, el tesorero, perdón, y avalado por él. ¿De cuánto dinero estaremos hablando en estos dos años de los que no se ha rendido cuentas? Pues mínimo, sin exagerar, yo tengo que ir a un millón doscientos, cuando menos, en la Expo Verde y la otra que hubo ahí. Entonces, nosotros lo que queremos es única y exclusivamente transparencia. Queremos que se vea que la industria de Durango se merece el respeto. Los industriales de Durango somos gente trabajadora, somos gente respetuosa y respetable. Somos gente de honor. No somos como ese señor que carece de ética, que carece de moral y de empresa, ¿por qué no? Dos o tres empleados, ¿qué pueden decir? Basta con ver el estado donde guardan sus instalaciones de su empresa para ver cómo maneja sus finanzas.